Nos proporcionan bienestar, embellecen nuestros espacios y encima de todo esto nos purifican el aire. Por esto y mucho más, en el día de hoy te traigo las mejores plantas recomendadas por la NASA para purificar el aire en tu hogar. Así que, acomódate porque vamos a comenzar. Hola mis amores, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Porque les traigo las mejores plantas para mejorar la calidad del aire en tu hogar y las mismas están avaladas por la NASA. Mi nombre es Angelina, sean todos bienvenidos y comencemos con estas bellezas. Y en el puesto número 1 tenemos el potus. Es una planta capaz de absorber sustancias nocivas como el formaldehido, el sileno y el benceno. Se adapta con suma facilidad a los espacios y puedes encontrarlas en diferentes variedades, tanto con hojas verdes claras, verdes oscuras o manchadas de blanco y amarillo. Estas plantitas son buenísimas para tener tanto en el baño, como puedes ver esta por aquí, como también puedes colocarla en la cocina. Y en el puesto número 2 te traemos la hermosa Sanseviera. La Sanseviera es ideal para purificar el aire de tus habitaciones ya que esta planta absorbe muy bien los óxidos de nitrógenos y el formaldehido, los cuales son contaminantes súper perjudiciales para nuestra salud. Así que la lengua de suegra o Sanseviera o lengua de tigre, como le dicen muchos, es una planta excelente porque también es de todo terreno. Esta planta soporta luz pobre, incluso hasta la falta de riego. Así que es una planta excelente, aparte de limpiar el aire del sileno, el tolueno y el tricloretileno, los cuales son súper perjudiciales para nuestra salud. Y la que sigue en nuestra lista como excelente purificadora del aire es nada más y nada menos que la hermosa Peperonia. La Peperonia es linda y tiene el poder de purificar el aire del ambiente donde quiera que la coloques. Es genial tanto para la sala como para tu oficina, ya que tiene un verde espectacular y la misma. No requieren de mucha luz, ni siquiera de mucha agua para mantenerse hermosa. Esta es una plantita fuerte y resistente. La misma limpia el aire de productos químicos nocivos. Y las siguientes plantas en nuestra lista son los hermosos Lidio de Paz o Cuna de Moisés. Son excelentes purificadores del aire, absorben los contaminantes del aire a través de sus hojas y luego los envían a sus raíces, donde los microbios del suelo lo descomponen. O sea que esta es otra razón más para tener estas hermosas plantitas en nuestros espacios. A continuación quiero mostrarte estas dos bellezas más de cerca que tengo por aquí, ya que unas tienen las hojas blanco con verde, te las voy a mostrar de cerca, y esta es completamente verde. Pues acercamos la cámara para que puedas apreciar aún más esta belleza. Mira, este es el Lidio tradicional, ¿verdad? Y esta otra belleza que tiene sus hojas verdes con blanco. Las dos florecen de la misma forma con su hermoso Lidio blanco. Y la próxima planta purificadora del aire en nuestra lista son los helechos. Principalmente el helecho de Boston es una planta super purificadora. Los helechos pueden absorber los gases contaminantes y así purifican nuestros espacios. Los mismos eliminan contaminantes tales como el sileno, benzeno y el formaldehido. Los mismos son geniales para la entrada de tu hogar, ya que son humidificadores naturales. Y con estos hermosos helechos aprovecho para decirte que te suscribas, que me vayas comentando cuál de estas plantas es tu favorita. Nuestra próxima purificadora del aire es esta dracaena. Es hermosa. Les comento, mis amores, que existe una gran variedad de dracaenas. En algunos lugares suelen llamarle a esta belleza dracaena de la suerte o bambú de la suerte por el estilo de bambú que posee en sus tallitos. Su facilidad de cultivo y su tolerancia a la sequía le hacen a esta plantita idónea para las personas que quieren disfrutar de las plantas más que tener que trabajar con ellas. Esta hermosa dracaena es una planta purificadora serofítica que no debe faltar en nuestros espacios, ya que proporciona elegancia en cualquier lugar donde la coloques. Y en el puesto número 7 te traigo esta belleza de Phalaenoxis. Te cuento que las mismas, aparte de embellecer nuestros espacios con una vara floral de varios meses, pues también son excelentes purificadoras del aire. Por cierto, por aquí te estoy mostrando el video de cómo cuidar tu orquídea Phalaenoxis. Y en el puesto número 8 tenemos el bambú de la suerte. Esta belleza de plantita funciona para limpiar el aire del cuarto del baño principalmente, donde hay olores como el de la acetona y diferentes perfumes. También es apropiada para colocar donde luzcan mejor las plantas estilizadas. Es una dracaena sanderiana. Para su cuidado lo mejor es ubicarla en un lugar bien iluminado. Y en el puesto número 9, esta es la serofítica suculenta más popular en nuestra lista de purificadores del aire. La misma es conocida como aloe vera, indispensable en nuestros hogares, y la misma limpia el benzeno, el formaldehido, el sileno y el triclueretileno. Absorbe considerablemente todo el monóxido de carbono de una habitación. La misma posee muchísimas propiedades y beneficios para purificar nuestro interior. Pues ahora sí, mis amores, que no hay pretextos para llenar de vida y de belleza nuestros hogares con plantas purificadoras del aire, que al mismo tiempo, mis amores, son súper fáciles de cuidar, como les he dicho anteriormente, y nos sirven a todos. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué te han parecido estas bellezas de plantas, que te suscribas y lo compartas con todas las personas que pienses que puede serle útil esta información. Los veo en una próxima entrega, mis amores. Besos. Bye.